Bueno chicas, ya son las seis y media La hora que es Seis y media y Me voy a meter aquí para buscar la dirección Porque no la he buscado Yo siempre la busco cuando me la manda Para ver cuánto me va a tomar para llegar allí Y me da tiempo todavía de pasar A, ¿cómo se llama? A Donkey Dolls por un café Aunque como que quiero Aunque quiero café pero no quiero Ya que Ya que Luego me da el temble de que El temble que tan temprano en la mañana Y más con los cafés de Donkey Dolls Pero necesito algo No sé Pero si me voy a agarrar un café Siempre me agarro un iced coffee grande Y no sé qué agarrarme de comer porque no tengo hambre Literalmente no tengo hambre No, nada de hambre Ah, me voy a traer una barrita de las Las de Allá Me voy a salir de mi casa Y estoy demasiado Tengo que irme de ahí Estoy con flojera Pero bueno, vamos a la casa de la clienta Tengo que, ojalá que sean 8 Me dijo que son de 6 a 7 Creo que son 7 Pero si Si se alcanza puedo hacer 8 Entonces voy a poner a cargar mi cámara De aquí que llegue yo allá Para que tenga mucha batería Porque solamente tengo De verdad Solamente tengo 4 4 de batería And that's not cute, ok Para que Les pueda yo enseñar Ok Este al bloquear Uno se tarda Se atrasa más Pero mire, yo me voy a comer Me agarré algo No sé que iba a ser más grande Pero está Bueno, está chiquito Y nunca hay algo tan grande Es un Hold on, let me show you Right quick Right quick Right quick Um Un wrap Miren Como una tortilla Está bien Está muy bien Este No es grande Creo que es wrap Un wrap Algo así Con bacon, egg, and cheese Tiene el bacon, egg, and cheese Y está muy bien Para las personas Que no comen tanto O a lo mejor Eso se puede hacer Le hace tanto a alguien Pero Um Este Que les iba a decir Un sueño pasó Y me quedo viendo Y ella está loca Um Pero Si, este No No tengo mucha hambre Lo voy a dejar como para el ratito Pero No tengo hambre Porque ayer Me dormí con mi panza Así como Como Me tenía ganas de vomitar Um Porque 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 A ver Dejenme Tiene ganas de vomitar Porque La hamburguesa Que me comí anoche O ayer en la tarde Cuando les enseñé Estaba No sé El otro día Yo me la comí Pero Es que tenía mucha hambre Pero Ayer casi no tenía mucha hambre Y la sentí bien Se miraba deliciosa Y todo eso Y más porque Yo creo que Me dio más asco Porque vi la carne Con Con este Perdón que no pueden ver mi boca But Ahí está Um Porque Ah Me dio asco Porque vi la carne roja Que el que Todavía estaba como Cruda Como No sé Con Se le miraba la sangre La carne roja Ay Me da mucho asco Yo ya no puedo comer Si veo la carne así Cruda Tiene que estar Well done Bien cocida Si no No me la como Entonces yo creo que Eso fue lo que me Revolvió la panza Ya no me la No la sentí rica Y me agarraron Ice coffee Grande Porque Lo voy a necesitar Durante esas Ocho horas Que voy a estar parando Y casi no me gusta Tomar mucho café Porque Empiezo a temblar Si no tengo algo En el sistema Y nada más Empiezo a tomar Puro café Me da el tembleque Pero no Bueno Lola ¿Está bien? Quita más chiquito Pero No, I'll have The other one too Open your eyes You want to be in my video Subtitle Oh my god, está bien caliente, yo ya salí, miren como estoy, pero yo ya salí, yo ya voy para mi casa, hace mucho calor, pero ya acabé con las chicas, hice 7 chicas, no eran 8, es la 1, la 1 con 20, termina la 1, pero me tomé 20 minutos para recorrer dos mis cosas, ya casi voy saliendo aquí, pero sí, empecé a las 7, sí, a la hora, y sí, luego las veo, ya voy a ir por, voy a ir a mi casa, voy a ir a llevar a mi hermano a su casa. Oh my god, look at my lips, they're snatched, oh my god, bro, why did I say this? Me hizo un maje bien sencillo, bájale porque I'm going to get copyright, and unos labios rojos, so cute, y un pop of color, que es un shimmer, or pressed pigment, or glitter, I don't really know, y estoy utilizando las pestañas de Mary Ro, creo que son las Géminis, están bien bonitos, me gustan sus pestañas de Mary Ro, yep. Hola papi, hi. Hi. Yo no he uscrito a un scherz y maquill. No, no he uscrito. Yo mamá sírgol, que sin nada. Dad skit. Ve a traer la comida, yo creo que ya está. Voy a ver. Mayeli. No, but it's sitting there, because I don't want to bail on my phone. Mayeli, what are you doing? A ver, let me see, let me try yours Johanna. Let's try Skittle. Almost! Almost, almost Skittle. Almost. Almost, almost Skittle. Tastes good. Tastes like medicine. Almost Skittle. Tastes like medicine. Tastes good. Tastes good. You little. Will your produit tell me your fill. Ugh. A ver Mayeli let me see yours? Wait, I'm getting something. Let me see yours maya. Wait. I'll be getting something. Mayeli. Salad Here we go That's yours Everybody gets a hard taco Don't No le vas a dar a meal This is yours Here You gonna get food with one taco? No, I have to Let me try Oh, this one's better Is that watermelon? I'm eating on my I asked I asked Let me see your food, Widow Put the camera right here Put the camera right here Look at the local tacos Look, this is my taco I'm going to eat It's a little fat I like to get this one I got the combo But the My brother tastes really good I want to see how it looks From the inside I've never seen that burrito Can you show me? It has a lot of cheese Beans? Of pure frijoles Beans and I don't know Mmm The one of the most tastes the best It's sour cream It's sour cream Trying to eat in her taco It's sour cream You like it? You like it? It's sour cream as well Hi guys Hi Good morning It's my morning puppy Yeah Good morning guys Morning Hi guys Hi guys Wait, what is this? That's good What is this? Hey guys That's good It tastes good Tastes good, huh? Hey guys, look 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 Hey guys Hey Hey there Hi y Hi Hey 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 Gracias.